Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. Bienvenidos chicos a la celebración del cuarto aniversario de Playgame. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a la celebración de aniversario del canal. Hoy es 27 de octubre de 2019, hoy el canal cumple 4 años. Y bueno, sí que es verdad que normalmente, pues a lo mejor el último, los dos últimos aniversarios, como que solía llevar una trayectoria a lo mejor igual en el vídeo. Pero esta vez quiero hacerlo, no sé, de otra manera. Quiero verdaderamente abrirme a lo que verdaderamente a lo mejor hoy estoy sintiendo. Bueno, a lo mejor no, a lo que verdaderamente estoy sintiendo. Para mí, 4 años de este proyecto, de este canal, para mí es mucho. Esto, cuando lo creé, la verdad, no sabía ni cuánto iba a durar, sobre todo si iba o no iba a tener éxito. Y la verdad es que, para mí, lo primero que quiero dar, por supuesto, es las gracias a todos los suscriptores, a todas las personas que disfrutan de los vídeos día a día. Es un trabajo, porque para mí ya es un trabajo, por supuesto, desde hace muchísimo. Es un trabajo muy duro, muchísimas veces, a lo mejor, pues por falta del tiempo, por falta de horas, porque es llevar muchísimas cosas, solamente lo llevo yo. Entonces, llevar mucho, el canal es muchísimo trabajo, muchísimo peso. También, por supuesto, llevar al día las redes sociales, con sus secciones y demás. Es mucho trabajo, pero en general, es algo que continúo haciendo porque me gusta y, sobre todo, porque continuáis ahí. Si me gustase y el canal no tuviese nada de éxito, pues no tendría ningún sentido. Entonces, gracias, sobre todo, a ese apoyo que continuáis dándole al canal, pues, por supuesto, es igual. Así que, muchísimas gracias en este cuarto aniversario de Playgame por continuar ahí. Cada vez Somos Más, que es también muy importante, cada vez sois más los que os unís a esta comunidad directamente de Playgame. Y lo primero, por supuesto, que quiero daros las gracias. Hoy me he despertado, la verdad, con una sorpresa bastante, bastante bonita y bastante curiosa. Me he despertado con varios postres que os estaré dejando con la celebración de Playgame, pues, que me han hecho mis más allegados. Así que, la verdad, ha sido un despertar muy bonito y saber que, por supuesto, ese aniversario también es muy importante. No solamente para mí, sino para muchas personas. Así que, muchísimas gracias por esos postres y por esos vídeos y felicitaciones que me habéis llegado a muchos a primera hora del día. La verdad, ha sido una pasada. Vamos a centrarnos en dos aspectos nada más, porque normalmente siempre nos centramos, a lo mejor, en muchísimos aspectos. Pero, sobre todo, quiero resaltar cómo ha crecido en el último año el canal. Concretamente, hace un año, cuando estábamos subiendo el vídeo de aniversario del canal, el canal tenía 21.250 suscriptores. Estamos celebrando el cuarto aniversario con 34.550. Es decir, 13.200 suscriptores más ha crecido el canal en este último año. Muchísimas gracias. No sé, y este vídeo lo estaré viendo, espero, dentro de un año. No sé cómo será el canal dentro de un año, pero creo que no solamente por el tema de suscriptores, sino porque creo que cada año el canal va madurando, cada vez más va evolucionando. Cada vez más yo creo que se nota. Y, por supuesto, mi intención es cada vez darle un toque mucho más profesional y con muchísima más calidad para que ese entretenimiento continúe llegando. No solamente a los que ya estáis suscritos, sino a muchísima más gente. En cuestión de visualizaciones, son 6.870.000 visualizaciones las que tenía el canal hace un año. Y nos quedan menos de 3.000 para alcanzar los 11 millones de visualizaciones. Es decir, estamos hablando de más de 4 millones de visualizaciones las que ha recibido el canal en el último año. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por ese apoyo. Nos vemos en el siguiente aniversario, que será el 27 de octubre de 2020. Y parece mentira, pero se ve como un abismo de todo lo que podría llegar a ocurrir, porque es muchísimo tiempo. Son 12 meses en los cuales el canal puede dar muchísimo y continúo dándolo, por supuesto, cada día por vosotros. Así que, muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, espero que le deis un fuerte like. Me podéis dejar, si queréis, vuestras felicitaciones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y, como siempre, os dejamos una encuesta en la parte superior. Así que, ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos. Chao, chicos.